otras operaciones comunes que vamos a querer realizar algunas veces viene siendo el escape de data en este caso sería por ejemplo del html vamos a ver en qué se trata esto vamos a regresar acá perfectamente pudieras trabajar en una de estas y voy a colocar aquí otra más para hacer todo esto limpio html voy a colocarle por acá voy a pasarle alguna data en html lo típico colocamos acá un h1 que diga título h1 lo cerramos esto es bastante típico por ejemplo cuando tienes un blog una tienda de películas o algo en la cual tú crees texto de contenido enriquecido que también vamos a verlo en este curso cómo puedes emplear eso en la cual a la final vas a tener un html en la base de datos en este caso lo tenemos aquí hard code ya sabemos cómo guardar o cómo traerlo de la base de datos pero suponte que lo estás trayendo la base de datos luego vas a querer pintarlo obviamente te tienes que estar completamente seguro que este contenido está completamente saneado ya que el arable no va a escapar esto como vamos a ver porque sea fastidioso sino por cuestiones de seguridad bueno vamos a hacer esto vamos a regresar acá voy a clonar esto shift al flecha abajo coloco acá html y vamos a ver qué pasa regresamos acá y recargamos vas a ver que lo muestra así no era lo que esperábamos ya que queremos que colocar esto en html el html de esto si le damos un control u vas a ver qué es lo que está colocando y esto es porque por defecto ya el arabe saña todo nuestro contenido lo cual es excelente para la mayoría de los casos ya que suponte que tú tienes también una sección de comentarios y tu usuario escribe algo bueno ya conoce un poco html y javascript y por lo tanto quiere bueno fastidiarte la vida y colocar ahí un h1 o algo por el estilo una imagen referencia de internet o peor aún un escrito javascript ya que un ataque común de lo más estúpido que tú puedes realizar será aquí por ejemplo indicar bueno indicarlo aquí rapidito porque es más fácil aquí escribo aquí script alert que diga hola mundo voy a moverlo para acá arriba acá arriba guardamos regresamos acá y ya tú sabes que por aquí aparecerá un alert entonces suponte que tu usuario atacante o fastidioso quiere fastidiarte la vida con el siguiente contenido acá en un comentario ya que perfectamente pudiera escribirlo lo coloca acá y bueno si lo dejas sin el escape de la protección obviamente te saltaría un alert pero con la protección aquí como puedes ver simplemente lo pinta como si fuera literalmente un texto un texto literal bueno para escaparlo ya que nuevamente puede ser que tú lo requieras o que lo tienes que poner en secciones que tú sabes que tienes el completo control sobre lo que estás pintando lo que tenemos que hacer aquí en blade sería colocar quitamos uno exclamación exclamación al igual que por acá hacemos esto regresamos acá y en este caso ya escapó si revisamos acá el contenido bueno ya puedes ver aquí que tenemos un título en h1 y si revisamos acá ya vas a ver que no escapa sino directamente va a mostrar el html como tú lo tienes así que si quieres escapar html puedes emplear las siguientes sintaxis yo para no dejar esto fastidioso voy a quitar este bendito alert para no fastidiarme la vida cada vez que cargue la página me cargue esto dios mío ahora sí ya podemos continuar